¡Suscríbete! 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 ¡A ver el barrio! ¡Más la querré! ¡El barrio! Esta es La Vaca Loca ¡Ahora encanta! ¡Ahora encanta! ¡Oye, es que es el Vaca Loca! ¡Vaca Loca! Eche un volador, eche un volador Voladores y camaretas, reivindando están Qué bonito tocar la banda, el ritmo nacional Allá vienen los vencedores, el circo ya llegó En el parque va en un caicedo, alegrando están ¡Qué lindo! ¡Cómelo a nuestro! Luego de la Santa Misa, el río de Serán no está Se reparten las candelas, patitas cantando pan Allá viene la vaca loca, cachitos quemados Se prendió, se prendió el castillo, reivindando están Qué bonito elevan los globos, aplaudiendo están Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional ¡Eso es! ¡A ver el barrio más alegre! ¡El barrio! ¡Arriba! ¡Arriba el ánimo! ¡Y que vivan los priostes! ¡Viva la priosa! ¡Duña Garmita! ¡Sí! ¡Este le! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Eche un volador, eche! Voladores y camaretas, reventando están ¡Qué bonita su calabanza, el ritmo nacional! Allá vienen los vendedores, el circo ya llegó En el parque va en un caicedo, alegrando están Luego de la Santa Misa, el río de verano está Se reparten las carnillas, artistas cantan, nos van Ahí te viene la vaca loca, cachitos quemados Se prendió, se prendió el castillo, reventando están ¡Qué bonito! Y le van los globos, aplaudiendo están Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional ¡Viva la cantina! Una canela, una canela, para el profesor, bueno, caíse, un chumir, un chumir, calientito. Una canela, una canela, una canela, para el profesor, bueno, caíse, un chumir, calientito. Una canela, una canela, una canela, una canela, para el profesor, bueno, caíse, un chumir, calientito. Una canela, una canela, una canela, una canela, para el profesor, bueno, caíse, un chumir, calientito. Buseros, traileros, borguineros, taxistas, pirateros, habrá que ir a ir Todos de volante, vamos de viaje, eso, ahora Se ha pujado un millán, conmigo aquí estoy Habla que esa ventana, quiero aire despertado De tanta curva y recta, mi espantamiento va El cinturón, papeles, oiga, la licencia marchó Carretero, compañero, tú que sabes mi sonrín No me pares ni me duermas, aún no quiero morir Me cayó pronto la noche, nadie te asomará No te pierdas, Caminito, pues mi bien te guiará Otra vez te brinda, no puede ser La tebrina, no, no Bríndete mi dinero, bríndete Lunita lunera, alúmbrame, Camino, alúmbrame No me duermas, Caminito Cabeteros, compañero, a mí siempre me has de ver Si es por ida o por vuelta, no me quieras sorprender Cabeteros, compañero, a mí siempre me has de ver Si es por ida o por vuelta, no me quieras sorprender Estamos con don Alfonso y usted su nombre? Carlos Quesada Carlos Quesada, cumpliendo ya con la devoción a la Santísima Virgen Si, gracias primeramente a don Alfoncito Morocho Ha sido quien me ha inculcado esta devoción a la Virgencita de la Nube Por muchos años llevamos esta devoción, esta tradición Algo muy bonito, muy hermoso Es la segunda ocasión que nos visita aquí en el hogar de la familia Quesada de San Martín Yo me siento muy agradecido Me siento muy bendecido por nuestra Madre Santísima de la Nube Para hacerle a don Alfoncito Y pedirle también a la Virgencita de la Nube Que nos siga dando más salud, más energía, más vida Para seguir disfrutando este y cuantos años más Siempre están las puertas abiertas para que nos vengan a visitar a todos los amigos Y toda la bondad que les acogemos aquí, el cariño En medio de la sencillez, la humildad, pero con un gran corazón Muchas gracias, don Alfonso Bueno, sí, licenciado, agradecerle a todos Licenciado por abrir las puertas Y estar muy contentos, muy alegres Que la Virgencita de la Nube En el hogar de la familia Quesada de San Martín Especialmente a licenciado Carlos Y agradecerle de corazón, ojalá Digamos a que Dios diga hasta donde diguemos Y seguir adelante con nuestra Madre de Dios Bien, muchas gracias, felicitaciones Gracias Y que viva la Virgen de la Nube Y mañana nos vamos a Chicaña Y el viernes y sábado estamos allá en su propia casa Y compartiendo con toda la familia del barrio Miraflores Gracias, muchas gracias Gracias Amado Tierra de flores Tierra de linda Toda del sol Bajo tu cielo no hay sin sanos Solo hay nación entre tu corazón Jesús con todos los que no hay sin sanos Jesús con todos los puertas, amor Segretos, dulces, infinitilación Jesús con todos los puertas, amor Y el sábado es tierra de miento y tipo iguales Si allí nació mi querer, que existen partes Que Dios ha olvidado y cantadita Y ha renacido en su corazón Y son mujeres que dicen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!